La labor de las enfermeras en la detección de la violencia de género y la asistencia a las víctimas. En este importante problema social ha centrado CECOBA el Día Internacional de la Mujer de este año. También hablaremos de conciliación. Además, este mes de marzo se han publicado los resultados provisionales de la prueba de acceso a la especialidad y el grupo en vacunaciones del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana está ya trabajando en el primer Congreso Nacional de Enfermería y Vacunas. Bienvenidos a los informativos de CECOBA Televisión. La OMS y el Consejo Internacional de Enfermeras han lanzado la campaña Enfermería Ahora, donde se recuerda que la enfermería es el corazón de los equipos de salud. Una jornada sobre insuficiencia cardíaca ha reunido a enfermeras de la Comunidad Valenciana de estas unidades para poner en común qué se está haciendo en otros centros hospitalarios. El grupo de trabajo en vacunaciones del CECOBA está preparando el primer Congreso Nacional de Enfermería y Vacunas, una cita en la que se abordará la atención de la enfermería durante todo el proceso vacunal. En 2017, la violencia de género se cobró la vida de 49 mujeres en España, ocho de ellas en la Comunidad Valenciana, lo que representa el 16,3%. El CECOBA, con motivo del Día Internacional de la Mujer, ha puesto el foco en la detección de este tipo de violencia por parte de enfermería y también en la asistencia a las víctimas. En muchas ocasiones, detrás de un diagnóstico de estrés o ansiedad atendidos en los centros de salud y hospitales, se esconden casos graves de maltrato psíquico, situaciones de violencia verbal o agresiones físicas contra mujeres que los profesionales sanitarios están obligados a denunciar o a animar a denunciar para que los maltratadores sean debidamente castigados y alejados de sus víctimas. Cabe recordar que 7 de cada 10 mujeres asesinadas no habían denunciado previamente a sus agresores. Además, el 80% de los 25.000 profesionales de enfermería de la Comunidad Valenciana son mujeres. Son ellas, somos nosotras quienes solemos asumir la mayor parte del trabajo en casa y con la familia. Conciliar se convierte en una tarea difícil para muchas profesionales, también entre las enfermeras. De todo ello, de cómo conciliar, hemos estado hablando con una matrona de Castellón. Con los tres hijos he conciliado porque me he incorporado a trabajar los cinco meses, que la lactancia materna exclusiva los primeros meses es necesaria. Necesitamos políticas para que se nos aplique esos seis meses de baja maternal, pero la única forma de conciliar y que sigamos con la lactancia, pues para mí me pareció buena idea contratar a una persona donde yo trabajaba. A las 11 suele traérmela, le doy de mamar y otra vez al final de la consulta vuelve a traérmela y ya me la llevo dormidita a casa. En el caso de los primeros meses, como era lactancia materna exclusiva, me la traía un poquito más porque a lo mejor lloraba un poquito más, pero ahora ya cada vez es más fácil. Y puedo hacer las dos cosas que me gustan, trabajar, mi vocación, trabajar de matrona y estar con mis hijos, que creo que es importantísimo no perderse esos momentos. La Organización Mundial de la Salud, la OMS y el Consejo Internacional de Enfermeras han lanzado la campaña Enfermería Ahora, una campaña que finalizará en 2020, cuyo objetivo es empoderar a la enfermería para lograr cumplir los desafíos del siglo XXI. En 2020 se celebrarán los 200 años del nacimiento de Florence Nightingale, considerada la precursora de la enfermería moderna. Por eso, esta campaña busca mejorar la percepción que se tiene de la enfermería. La OMS recuerda que la enfermería es el corazón de los equipos de salud. Con esta campaña se pretende mejorar su influencia y maximizar sus contribuciones para que todo el mundo y en todas partes se tenga acceso a la salud y a la atención sanitaria. Cada día se producen en torno a 55 agresiones a profesionales de enfermería en toda España. En la Comunidad Valenciana, según los últimos datos disponibles de 2016, se produjeron 306 agresiones. Conseguir que los profesionales denuncien estas agresiones es el objetivo de las campañas puestas en marcha por varias instituciones. En la Comunidad Valenciana se denunciaron 16 agresiones en 2017, dos más que el año anterior. De ellas, seis agresiones fueron en Alicante, tres en Castellón y siete en Valencia. Sin embargo, la cifra de denuncias sigue siendo muy inferior a los casos reales. Concienciar a los profesionales de la necesidad de denunciar es el objetivo de campañas como la que puso en marcha el Colegio de Enfermería de Valencia. En ella se recuerda a los usuarios de la sanidad que la enfermería está para ayudar, no para ser objeto de la ira de pacientes y familiares. El 16 de marzo se celebra el Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario. El CECOVA pide una mayor protección para los profesionales de enfermería, con el fin de garantizar su seguridad e integridad física en el ámbito laboral. Las principales secuelas que le quedan al profesional sanitario tras sufrir una agresión son el estrés laboral crónico, la disminución del rendimiento laboral, el síndrome de hostigamiento y el estrés postraumático, también neurosis de ansiedad, síndrome depresivo y en la mayoría de las ocasiones secuelas físicas. Tras cinco años de espera, el 20 de marzo de 2018 era la fecha prevista para celebrar la Conferencia Enfermera. Un encuentro entre el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería Satche, con las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, finalmente se suspendió por la ausencia de 11 de los 17 consejeros de sanidad, una de ellas la consellera de Sanidad de la Comunidad Valenciana. Para CECOVA se trata de una actitud más de desprecio y ninguneo hacia la enfermería. La consellera de Sanidad, por su parte, indica el escaso tiempo con que fue avisada de la reunión. Llevamos esperando el Consejo Interterritorial tres meses. Esto parece que era una reunión preparatoria, pero fuera de reglamento, donde se pretende dar alto nivel de un día para otro. Una convocatoria apresurada, incluso telefónica, el día anterior por parte del Ministerio, y vacía de contenido. El Ministerio parece que está en una política de foto, más que en una política de, de verdad, resolver problemas y de hacerlo de una manera conjunta con todas las comunidades autónomas. El Colegio de Enfermeros de Castellón ha celebrado el Día de la Enfermería, un acto en el que se ha rendido homenaje a varios profesionales, como el enfermero, docente e investigador Jordi Guinot, por su larga trayectoria profesional y su aportación científica al campo de la enfermería. La gran insignia de oro ha sido para el Hospital General Universitario de Castellón, que ha cumplido 50 años, y también para el Hospital Comarcal de Minaros, que ha celebrado su 25 aniversario. La dotación de 750 euros ha sido para la Asociación de Esclerosis Múltiple de Castellón. También se ha reconocido la labor de los profesionales jubilados en 2017 y de quienes han cumplido 25 años como colegiados. La insuficiencia cardíaca es una afección crónica que se puede presentar de forma repentina. Se calcula que en la Comunitat Valenciana hay en torno a 50.000 personas con esta patología y que cada año se detectan unos 10.000 nuevos casos. De todo ello se ha hablado en unas jornadas celebradas en la FE sobre enfermería en unidades de insuficiencia cardíaca. A pacientes muchas veces hace falta alguien que les explique lo que tiene que hacer, que los eduque desde el punto de vista sanitario, que les diga cuándo tienen que venir, que les recuerde que tienen que tomar la medicación. Y toda esta estructura y todo este enfoque terapéutico lo hace mejor enfermería. Es importante tener un foro en el que podamos compartir conocimiento, aprender unos de otros, actualizarnos, porque las enfermeras de las unidades son enfermeras muy formadas, pero como suelen aparecer nuevos tratamientos, nuevas técnicas. Que conocieran un poquito más qué es la asistencia ventricular, cuáles son los dispositivos que implantamos aquí en este hospital y que conocieran eso, un poquito de cada dispositivo. Las tres enfermeras que trabajamos en el hospital de Torrevieja, las tres estamos acreditadas para hacer ecografías cardíacas, que creo que en el resto de las unidades no se hace. El 6 de marzo era la fecha prevista por el Ministerio de Sanidad para hacer pública las notas provisionales de los profesionales que este año se han presentado a las pruebas de acceso a la especialidad. Sin embargo, unas horas antes se publicaban y se filtraban todas estas notas junto con los datos personales de los aspirantes EIR y también MIR. El Gabinete Jurídico del Colegio de Enfermeros de Castellón advertía que la publicación o divulgación de los resultados con los datos personales fuera de los cauces y procedimientos legales podría constituir una violación de la Ley Orgánica de Protección de Datos o incluso un delito de revelación de secretos e incidía en que los afectados pueden ejercitar sus acciones interponiendo una denuncia ante cualquier juzgado de guardia del lugar de su residencia, exponiendo los hechos. También pueden interponer denuncia ante la Agencia de Protección de Datos. Explicaba además que estas denuncias las puede hacer el propio interesado sin necesidad de abogado o procurador y que son gratuitas. Una vez publicado de forma oficial el resultado provisional, la prueba EIR de este año muestra que entre los aspirantes con mejor puntuación se encuentra María Marqués de la Universidad de Valencia con 187 aciertos y 33 errores. Ha sido la cuarta mejor puntuación con un 95,89. El número uno ha sido Daniel González de la Universidad de Valladolid con una puntuación total de 100,50. El Hospital General de Castellón ha convocado la primera edición del Premio Excelencia EIR, Enfermero Interno Residente, fin de residencia 2018. La presentación de solicitudes se puede realizar hasta el próximo viernes 27 de abril. Serán premiados los alumnos con mejores expedientes académicos. Habrá dos recompensas económicas. El primer premio estará dotado con 500 euros, mientras que la dotación del segundo asciende a 250 euros. El 1 de abril es la fecha establecida para llevar a término la reversión al sistema público-sanitario del Departamento de Salud de Alcira, que actualmente atiende a una población de 256.000 personas. Han pasado 18 años desde que se pusiera en marcha el denominado modelo Alcira de gestión público-privada de un departamento de salud. Según el decreto del Consejo por el que se regula la integración del personal del departamento cuando la concesión se extinga, la Consellería de Sanidad subrogará los contratos de trabajo vigentes en el momento de la reversión. Carmen Montona ha asegurado que la plantilla aumentará a lo largo de 2018. La plantilla, a día 1 de abril, comienza con 1.423 trabajadores fijos, con 254 temporales que cesan el 31 de marzo, pero que se reemplazan estos contratos a través de la bolsa y que los llamamientos para esos contratos ya se han ido realizando para que puedan estar activos el mismo 1 de abril. Y por último, 310 trabajadores estatutarios. Tenemos la previsión de aumentar plantilla con la incorporación de 303 nuevos trabajadores para ampliar y llegar al ratio que nosotros consideramos que es idóneo y que se asimila al resto de departamentos de la Comunidad Valenciana. Sensibilizar sobre la importancia de la salud mental y crear un observatorio que luche contra el estigma asociado a los afectados son algunos de los objetivos del Pacto por la Atención Integral de la Salud Mental, al que se han sumado asociaciones, universidades y agentes económicos y sociales. Para llevarlo a cabo, se va a crear una red de apoyo conjunto entre las Consellerías de Políticas Inclusivas y Sanidad. Además, según la consellera de Sanidad, se están incorporando 61 profesionales más en la red asistencial de salud mental y hay previsto un aumento en plazas de enfermería de esta especialidad. Esta es una de las continuas reivindicaciones del CECOBA, que junto con la Asociación Nacional de Enfermería en Salud Mental, realizó una jornada en febrero en la que un representante de consellería recalcó la intención de Sanidad de convocar plazas de enfermeras especialistas en esta materia. 61 profesionales más se están incorporando en la red asistencial de salud mental o el inicio de la reconversión de plazas de enfermería especialistas en salud mental. Dos enfermeros aragoneses han puesto en marcha Enferpedia, un trabajo de 1.200 páginas en las que se recopilan una serie de técnicas de enfermería de una forma práctica y visual. Un volumen en el que han participado más de una treintena de profesionales de enfermería. El volumen está dividido en seis partes. La primera describe las constantes y signos vitales. La segunda está dedicada a técnicas de las especialidades médicas. La tercera engloba las técnicas de enfermería de cirugía, urología, nefrología, traumatología, quemados y otorrinolaringología. La cuarta parte está dedicada a urgencias, pediatría, geriatría y UCI. La quinta recoge técnicas invasivas, farmacología, recogida de muestras y aislamiento y gestión de residuos, cuidados del encamado, ortopedia y otras técnicas. Por último, el manual cuenta con escalas de valoración y un glosario de los términos utilizados. CECOBA y la Fundación Index destacan que existen suficientes fuentes de información para transformar y mejorar la práctica profesional enfermera. Para promoverlas y fomentarlas, han organizado la primera jornada Movamos el Conocimiento en Enfermería, que se celebrará el próximo día 10 de abril en el Colegio de Enfermería de Alicante. Más información e inscripciones en la web. Binomio Activo en Salud en la Comunidad es el título bajo el cual se desarrollará el primer Congreso Nacional de Enfermería y Vacunas que está organizando CECOBA y el Grupo de Trabajo en Vacunaciones de esta organización colegial autonómica. Tendrá lugar en mayo, los días 24 y 25, pero ya os podemos ir adelantando que contará con la presencia de excelentes profesionales con una amplia experiencia en el campo de las vacunas. El Congreso se dividirá en diferentes áreas temáticas, como por ejemplo el liderazgo de la enfermería en las vacunaciones, la seguridad en el vacunado y en el vacunador, situaciones legales en el ejercicio de la actividad vacunal o novedades, entre otros muchos temas. Tienes toda la información disponible en esta web. Algo más del 35% de la población valenciana presenta sobrepeso y casi el 16% obesidad. Para intentar revertir estas cifras, Sanidad ha lanzado el Plan B, una campaña con la que promover hábitos de vida saludables. La enfermería hace una importante labor informativa, asistencial y educadora para la prevención y control de factores de riesgo como la obesidad, el tabaquismo y evitar el sedentarismo. Hacer que los pacientes ingresados puedan disfrutar de las fiestas forma parte también de los cuidados y la atención que prestan los profesionales. Por eso, las galletas y las fallas han entrado durante estas fiestas en diferentes hospitales de la Comunidad Valenciana. Nos despedimos con una recopilación de imágenes de los profesionales de varios hospitales con los monumentos de Magdalena y Fallas. Volvemos el próximo mes con un nuevo repaso de la actualidad de la enfermería y la sanidad de la Comunidad Valenciana. Adiós. 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 Adiós.